Terminó ya el momento para mí en que tu amor Para mí ya terminó Era falso el juramento que me hacías No me doy cuenta que sepultado estoy Ya lo ves, no decías que me querías, has engañado A mi pobre corazón Pero bien mío yo guardo un sentimiento Que me has cambiado por otro nuevo amor Terminó lo que amaba yo en la vida No dejarás Mis ojos de llorar Si supieras mi amargo sufrimiento Verás muy pronto mi vida termina Ya lo ves, no decías que te me gustan